Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra El que vino del cielo está por encima de todo Él da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió dice las palabras de Dios Porque Dios le da el espíritu sin medida El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos estamos entonces caminando Estamos en este jueves Interesante ya en el tiempo pascual Que quiere decir resurrección para nosotros Y hoy la palabra de Dios a través del autor que es San Juan El autor bíblico pone manifiesto que Jesús viene desde arriba Y esto es lo esencial y lo fundamental Que quiere transmitirnos el autor sagrado Recordemos que existía un problema muy serio De que Jesús era simplemente un hombre Y todo el aspecto de Dios era la situación entonces difícil Por eso es que en el prólogo mismo de San Juan De este mismo autor encontramos el capítulo 1 del 1 al 18 Y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros Ese vocabulario, ese vocablo, palabra que se refiere a Jesús En realidad si ustedes cambian El verbo también dicen otras traducciones Se hizo carne y habitó en medio de nosotros Significa Jesús mismo Jesús Dios, Jesús hombre Este es el gran misterio Y este es el gran regalo que Juan sobre todo nos explica Y nos quiere dar a conocer Y por eso nos está diciendo que Jesús viene desde arriba Jesús nos trae la enseñanza de Dios Por eso es importantísimo conocer todo un contexto histórico De la vida del hombre Que es lo que nosotros vivimos Como nosotros vivimos Y ante esta experiencia de nuestra vida Entendemos como Dios se revela Se da a conocer Oye cual caña Oye cual caña Como cristianos auténticos Cristianos comprometidos con la existencia Cristianos comprometidos con el mundo Cristianos comprometidos con el cambio social Con el cambio de la familia Con el cambio de la persona Esa es la enseñanza principal Del Evangelio Entonces vamos a dejar de pensar Así de un estilo muy espiritualista Cuando nosotros hablamos Que la fuerza de Dios ¿Verdad? Aparece Entonces es como que Tenemos que mirar todo el cielo Y ver angelitos O mirar las nubes O no sé qué cosa Y mientras abajo los otros ¿Verdad? Entonces te están robando Te están sacando tu felicidad Y no La fuerza del espíritu La fuerza de Dios Quiere decir Que los principios y valores de Dios Descienden Desde Dios Y que están en nuestra vida Somos nosotros Entonces que tenemos que descubrir Que había sido Tenemos la fuerza Y el espíritu del Señor Que hoy en la peña Lleva Y justamente Resurrección quiere decir eso Resurrección quiere decir Un despertarse Un mirar Un levantarse Un entender Un saber Lo que Dios quiere de nosotros Hay que resucitar Hay que levantarse Entonces De la muerte Hay que levantarse Del pecado Y eso yo diría Para los dos Entre comillas Le voy a decir Para los dos bandos Porque siempre está El bien y el mal El bien y el mal Hoy entonces La hija púa Hoy entonces La jeía O que sufre Causas de la mentira Las consecuencias De esa mentira Hoy lo gobernado Hoy lo gobernado Hoy lo gobernado Hoy lo gobernado Hoy entonces La imondada Hoy entonces La oñemondada ¿Entendiste? O sea Siempre Si alguien roba ¿A quién le estoy robando? Si alguien entonces Está manejando mal el país Entonces ¿Quiénes son los que sufren? Entonces también La gente De la nación ¿Se dan cuenta? Entonces aquí siempre Nos encontramos Entre el bien y el mal Y cuando te está diciendo Que Dios envía a su hijo A Jesús Que viene de lo alto No quiere decir Que nosotros tenemos Que seguir mirando A lo alto Y quedarnos en lo alto Espiritualismo puro Sino que Que viene de lo alto Quiere decir Que son los principios Y valores de Dios Que vienen a nuestro A nuestra conciencia Así es que queridos hermanos Esta es una forma Pero así intensa Del autor sagrado De llamarnos la atención Es una forma Como el Señor ¿Verdad? Nos llama la atención Nadie puede entrar En competencia ¿Verdad? Con Dios mismo Que está por encima De todos Y esto es lo que nos tiene Que animar a nosotros Porque si nosotros Recibimos al que viene De lo alto Si nosotros recibimos A Dios Que entra en nuestra historia En nuestra vida Ciertamente que después Vamos a tener La capacidad Y la fuerza Para seguir luchando Solo el que viene De arriba Ofrece todas estas garantías De que su testimonio Es verdadero Este es otro elemento Fundamental Y esto es lo que Jesús Nos está diciendo ¿Verdad? Mi testimonio Es verdadero ¿Por qué? Porque En las obras En lo que Él está haciendo Las buenas obras Queridos hermanos Las buenas obras Si nosotros No hacemos Esas buenas obras Si nosotros Decimos Que creemos En el Señor Pero sin embargo No lo mostramos Con las buenas obras Somos unos mentirosos Dirá también San Juan Después Es verdad En sus cartas En sus cartas Así es que Hoy el Señor Nos está diciendo Mirar a lo alto Porque desde lo alto Viene la fuerza La gracia El Espíritu de Dios Que nos cambia Que nos transforma Que nos da los principios Y valores Para que nosotros Entonces ahora Lo pongamos en práctica Y ahí se notan Los cambios En tu vida En tu conciencia En tu corazón En tu compromiso En tu familia En tu nación Que así sea Que así sea ¡Gracias!